La Querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Y estamos repasando imágenes de lo que fue la otra semifinal de Intermedia entre el Jockey Club Córdoba y el Córdoba Athletic, partido disputado en el country del Jockey y empezamos a vivir las acciones porque el Athletic tenía el line a favor y el ataque por prácticamente el centro de la cancha. En el comienzo de partido iba el conjunto inglés por el medio. Buena defensa del Jockey que hacía retroceder al equipo de Jardín Espinosa que intentaba atacar por el costado derecho de la defensa del Jockey. Ahí llegaba el kick, buena cobertura y a correr porque el Jockey recuperaba pelota con tiempo y con espacio para llegar así al primer try del partido y poner el 5 a 0 para el conjunto local luego del error del conjunto del Córdoba Athletic con la conversión dejaba las cosas 7 a 0. Penal a favor, cambiado por puntos. 10 a 0 ganaba el Jockey y seguía atacando porque seguía estando en el terreno rival yendo por el medio de la cancha a jugar otra vez el conjunto hípico por afuera para avanzar metros en el terreno de juego y así llegar al segundo try del partido con ese pase extra para apoyar y decir que el Jockey ganaba 15 a 0 y con la conversión iba a estar ganando en el marcador, en el partido. 17 a 0 ganaba el Jockey. Penal a favor, cambiado por puntos. 20 a 0 ganaba el Jockey que era muy superior y en el segundo tiempo lo seguía haciendo. Otra vez penal a favor para dejar las cosas 23 a 0 y recién ahora llegó la reacción del Athletic. A partir de un penal dejaba las cosas 23 a 3. Siempre es bueno sumar cuando se pasa al campo rival y ahora momento de mover la pelota. Y también el Athletic que se animaba a jugar un poco en el country. Buen movimiento para adentro para que de esta manera llegue al primer try el conjunto visitante y deje el tandeador 23 a 8 que con la conversión se transformaba en un 23 a 10. El Athletic se veía más cerca del Jockey y quería remontar. Pero el line iba a llegar, el empuje del MOL, algo que nos tiene acostumbrado el plantel de primera división, el plantel superior del Córdoba Jockey Club. Y ahí empujando el Jockey iba para adelante y hacía sufrir a la defensa del Córdoba Athletic que no podía con esa remetida. Y seguía avanzando para ahora llegar después de este nuevo movimiento. Bien cerquita de la bandera va a terminar llegando el Jockey a un nuevo try. Con la atenta mirada del árbitro del partido. Ya jugaba con ventaja. Ganaba 23 a 10. Y tenía esta posibilidad de sumar a partir del try e irse más arriba en el tandeador. Por 28 a 10. Ganaba el Jockey. El Jockey llegaba y ahora es momento de jugar de nuevo para el Athletic. Buen salteo, buen movimiento para que llegue el try. Y de esta manera se veía más cerca, pero todavía estaba muy lejos. Porque ganaba el Jockey 28 a 17 con la conversión. Se tomaba su tiempo y ahí llegaba. Decíamos 28 a 17. Y el Jockey iba a seguir atacando, iba a seguir teniendo posibilidades para cerrar definitivamente el encuentro yendo por el medio. Y así encontrando espacios por afuera. Sobraba gente. Y esquivando este tackle llegaba el último try del partido. Y así el Jockey se iba a quedar con una muy buena victoria para llegar a la final. En este torneo de intermedia, en donde será rival de la tablada. Ese será la final de este lindo campeonato. Fue victoria del Jockey en el Clásico frente al Córdoba Athletic.